¿Qué es lo primero que agradece a Alberto, como representante del Consejo de Administración de la Crítica de la Antigua BIM, hacerme este obsequio que para mí es maravilloso y sobre todo un orgullo. Al margen del objeto de la camiseta le agradezco enormemente sus palabras. Y por supuesto quisiera hacer las extensivas, las felicitaciones a todos aquellos que han permitido que yo haya podido dirigir estos 100 partidos, tanto los jugadores como especialmente los miembros de mi cuerpo técnico, sin los cuales, bueno, pues esta cifra hubiera sido imposible acabar con el PC. Muchas gracias. Al ir a lo que decía José Luis Moncho, deseando poder tener a Pivo Tomás en la actuación. Sí, es algo que se normaliza la situación, pero para mí es como si fuera un jugador lesionado, entre comillas, o que está en recuperación. Está trabajando con nosotros, con normalidad, incorporándose, entendiendo, conociendo sobre todo, pero aunque ese transfer llega a tiempo, que estoy convencido de que llegará, no nos podemos olvidar de cosas que no cambian, que son inmutables. Es decir, lleva cinco meses parado, lleva una semana con nosotros, queremos que esté ya, pero evidentemente tenemos que tener mucha paciencia, por favor, que alcance el estado de forma ideal para poder participar y sobre todo algo que solo el tiempo da, ¿no? Que es el conocer a los compañeros, el sistema, etcétera, etcétera. Que está haciendo un esfuerzo enorme por hacerlo, ningún tipo de dudas. Trabaja todos los días, como un cosaco, está haciendo un esfuerzo enorme con los centradores ayudantes para incorporarse a disciplina táctica del equipo, pero evidentemente el tiempo no lo podemos inventar, no tiene que pasar, o sea que, aunque el ese transfer que llegará, su participación será pequeña, lógicamente. A nivel esponja, ¿qué porcentaje le darías en cuanto a absorber? Muy alto, muy alto, muy alto, muy alto, muy inteligente y sobre todo que está haciendo un esfuerzo muy grande, ¿no? No solo en la pista, sino con vídeos, playbook, etcétera, etcétera, un esfuerzo enorme. Todas las preguntas que hace tienen mucho sentido común, pero, ya te digo, es la desventaja respecto a sus compañeros. No solo son cinco meses de trabajo, ¿no? Sino también cinco meses de estar sin entrar con un colectivo, ¿no? Pero su estado de forma para el tiempo que va parado es bastante bueno, parte de todo lo que hace es la resistencia. Y a nivel táctico, la verdad que nos está sorprendiendo con su capacidad de aprendizaje. Mucho, chaval, juventud. Probablemente no vio el momento de la temporada para los gradoiros, porque a madurez, tú otro ya madresa, ha elignado un equipo de lógicano. Bueno, tanto no sé. Sí, pero es un equipo muy peligroso, muy peligroso, muy peligroso por la forma que tienen de sobar y que están sobrando, francamente, vendo. O mío, los resultados son un liguenso, pero, gana con montísma, autoridades o Manresa, y no sé si tiene hecho esa oportunidad de ver el partido contra Barcelona, que con perder el último minuto, y con Pamesa-Valencia, perdón, con Valencia, igual, contra dos dos grandísimos equipos de esta liga, ¿no? Si hubiera que ponerle a alguien o calificativo de equipo de evaluación, eu daría yo a eles, sen dúbida. ¿Pueden morrer e vivir no tiro de tres? Pero non é tan significativo. Eles viven no tiro de tres, son o equipo que tira máis veces de la línea de tres puntos de toda a liga. Tenen moitísimos oradores con capacidad para anotar, dende ahí, moitísimos, pero, si fas unha análise estadística, pois, curiosamente, entre as derrotas e as victorias, o factor determinante non son os triples. Sin atear os mesmos, anotan os mesmos. Non hai que esquecer, por exemplo, un dato que para mi é o momento máis importante, que é a súa capacidade de rebote ofensivo. Son o segundo equipo, despois de Oral Madrid, que máis rebote en ataque, o que é a moitísimos máis sociós, o poste baixo de Kirsé, Sabané e Miralles, a capacidade de penetración. É, dicir, o melhor que nos queda máis na retina é o lanzamento de tres puntos, pero non é iso. Nos, no partido que perdemos, se non me traúco 63-70, ou 70-63 na ida, pois, fan un 18% en tiros de tres, e perdemos o partido noutros aspectos. Evidentemente, non é ofensiva nosa, que non estivemos nada acertados, pero tamén nos fan moito dano en situacións pre-todogaro. Entón, reducir o xogo do loito de Badalona só o lanzamento de tres é un verro. Hay un, bueno, é un factor que sempre hablas tú, que é o de la concentración, se pode llevar ao cuadrado en el caso de Frenta de Juventud, no por favor, tú hablas por esos rebotes ofensivos, por su capacidad taponadora e por esa capacidad para mover balón e buscar el mejor tiro, non? Exacto, tú has hablado de outro factor moi importante, son o equipo de Mestapona de la Liga, son o equipo que domina moitas acciones que requieren esa concentración. Bloqueos ciegos, puertas atrás, correte tras un tiro libre e agotarte unha bandeja, exige moito. Despois de seu jogo de media pista, hai que estar a un nivel altísimo en el tema defensivo, porque, hasta que el balón, o entro, sale fuera, non se ha acabado, es decir, la defensa si é desposa que bloquea el rebote, é un equipo moi exigente, moi exigente, porque está moi acertado, está o jogo de francamente ben, e domina moitos aspectos do jogo que sempre tens que tener controlados, sea cual sea a táctica que uses, defiendas en zona, defiendas en hombre, hagas dos contra uno, al final, o rebote, a linea de pase, a porta atrás, todo isto, da igual que sea o entrenador e da igual que sea a táctica. E, Mato, se aprecian esos alestradores, esa frase de que o halago debilita, como o levades todos estes días, non é que se fala tanto, de levades catro victorias, de que o equipo está moi ben? Bueno, o levamos ben no aspecto de autoconfianza, de conhecer o camiño para facer as cousas ben. Eso sí, un motivo de reforzo. Lóxicamente, para o orgullo, para o corazón ciño a cada un, ser parte da historia deste clube, que, por certo, tamén estará na la boa o próximo sábado, facendo o partido número 150, na primeira división. Pois, é motivo de orgullo e de heredicia. Pero penso que estamos tamén nun punto de madurez desa mercade o camiño, e non abandonalo, non? E estou contento co traballo que está a facer os papaces, non? No día a día, non? E o maior enemigo, todo a largo, como dixiste, é o relax, e por agora non me o vivo, non? E o que veixo é o trabalho, e ganas de facer as cousas ben, e que esta quenda triunfal poda seguir a venda. Está todo o mundo ben, exactamente? Tambén aquí, sí. Iñaki, sí. E me exerce todo a niñaki, que, bueno, o certo é que acaba de entrar, non? Múltiples tratamentos, trabajos, bueno, a verdade é que é algo de... para o lado, non? O partido pode ser, é un equipo parecido, quizá con máis rebote, pero por a maneira de jugar, por eso de buscar as penetraciones, de que non que sabes por onde poda salir a Manresa este juventud? Porque hablabas tamén un pouco da concentración, antes da defensa, a Manresa, discurso parecido, aunque sean piezas distintas, non? Non sei. Non sei, non. Creo que son un equipo con estilos, con estilos diferentes, son unos jogadores parecidos, pero con estilos, estilos diferentes, non? Joventud tiene dos cuatros que son muy, 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 muy peligrosos de canalar, ou prácticamente son valeros, tanto Zurna como Ale Suárez, ou incluso cuando juegan con Quircé, en ese puesto. Eu creo que é un equipo que tiene claramente definido o reparto de los roles, as responsabilidades, e logo el, non sei, non quero caer en el tópico, pero desparpajo, alegria, confianza, seguridade, en lo que facen, son competitivos todos os días, e ganan moitos partidos por esta forma de juego, non? lo cierto é que agora mesmo están en un trama de calendario, que les ha tocado Barcelona e Valencia, entón, es un equipo que lo está facendo francamente bien, non? Tiene muchísimos jugadores que haciendo, a lo mejor, unha sola cosa bien, le hacen realmente bien, E isto é o que les hace peligrosos, non? Usando palabras vostras, saib � hydraulic do que juego. Sous-titrage Société Radio-Canada Gracias.